hola amigos y continuamos acá donde doña maría maria luvia maria luvia maria luvia con más bendiciones y pues el día de hoy venimos con todo de parte de tres suscriptoras pues venimos y pues vamos a ver qué cosas les quedan verdad chulo de uniforme medita y sumate aquí con nosotros aquí en medio te vamos a ponerme ahí más chiquito y aquí foto con las fans con este grupo número 2 porque el grupo número 1 ya anda con el jefe entonces vamos ya comprendo a Jayana que se siente feo un fan con tres con tres miembros del grupo y jorge también anda de blanco también hoy nos pusimos de par del día de ayer y todos se quedaron en el mirado dijimos muchachos que dicen mañana llevamos playera blanca todos y pues ahí y unos se pusieron a lavar sus playeras y pues así nos venimos en el camino se sacó por lo único que hubiéramos dicho vengamos todos con zapatos blancos o zapatos negros la gaby y jorge se pusieron de acuerdo trajeron zapatos blancos ahí nos mandamos un mensaje ay mentiroso eso que no nos escribimos todo con eso es cosa de trabajo chiqui nada más porque la gaby te niega pues así comienza el amor mire yo no lo niego si nosotros dos hablaron o yo dijera hablamos pero no hablamos pero que está haciendo ahorita con él o sea hablar así pues pero no me refiero a en horas de trabajo si hablamos convivimos pero después ya no es como que dijera tono o raúl no hablamos fuera de trabajo laboral con charlie con cualquier hombre ahora con ella buenas tardes con ella aprovecho y con la patrona carmen si hablamos habla con george habla con george que te deje en casacas quien yo pues ahí viene una tarde yo fui a hacer un mandado entonces yo le dije a george acompáñame y de ahí tuve una charlie y me dijo y va a estar george que se vaya con vos me dijo ah vaya y de ahí ya no iba porque solo iba a acompañarnos sino que era porque ya me correspondía a laborar conmigo entonces de ahí Gaby tenía que ir a hacer un mandado dijo ustedes van a ir a la nueva si ah pero de ahí voy yo para escuintla le dije no voy a regresar aquí a Javarí rápido ah me dijo va pero llévenme hagamos el favor y nos la llevamos dos y ahí en el carro iban en plena plática con el george pero yo llevaba otra persona hombre va muchas veces que fuimos entonces iban a platicar y que como iban a venir vestidos hoy y que trajeran zapatos blancos se pusieron dos de acuerdo para traer zapatos blancos y de ahí 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 viene y me dice Raúl ya me dice ya después Raúl me dice hay tres zapatos blancos mañana si venimos todos con zapatos blancos yo no tengo zapatos blancos a nosotros no nos dijo a nosotros no nos dijo no mira está mintiendo pero a mí me excluyó del punto en el que zapatos pero ahí como me vio a mí sintió así como que feo que no va a decirme a mí o así como que muy sospechoso entonces me dijo trae zapatos blancos pero yo dije no tengo zapatos blancos no está mintiendo porque yo hablé sobre el pantalón ¿es cierto o no? ¿y quién le dijo sobre lo del pantalón? no 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 sé así porque yo no camisa blanca pantalón negro y peemos zapatos blancos no yo no dije mire pues voy a recargar algo este sí como estaba comentando Raúl ella andaba ayer con ellos y vine yo y mandé un mensaje a la Gaby diciéndole Gaby incluso ahí está Carmen también tenemos un grupito ahí las levas y les dije yo es que nuestro grupo es que nuestro grupo es burbuja oime oime y después que no ande reclamando ninguna que no nos invitamos a donde nosotros vamos es que lo que pasa es que las chicas superpoderosas son tres nada más que uno sea mojojo y el otro el doctor y el otro no me sé el papá o el adulto ajá ah pues la cosa que yo le dije a Gaby vaya ya que todos vamos a llevar playeras blancas dígale a los patojos ya que anda allá que lleven pantalón negro y nos ponemos de acuerdo todos llevar negro pero ya no son tan negros eso fue lo que yo les dije yo no les dije tenis blancos no sea mentirosa es cierto para los que dicen que nos odiamos ahí con Jorge o que yo lo odio va no no yo no lo amo porque aquí está diciendo Raúl que yo no pero no o sea no nos llevamos mal ni también no estoy celando ni afirmando ni tampoco afirmando no afirmando sí va la cara Raúl no estoy celando es que me dijo también que conste pero la Gaby y George si se pusieron yo por eso les dije desde la entrada que no sé porque la Gaby como niega a George pero la cosa es de que muchas si ustedes tienen amistad o chica de muestra no se niegue o sea mire pues amistad amistad no 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 tenemos permiso permiso antes que nos voy a lanzar un bolsazo todos no nos llevamos mal buenas ya venimos otra vez otra vez otra vez otra vez ya no los quiero ver bueno solo que entramos la mesa ahí adentro mejor mejor vamos adentro va sí permiso entrar va me mete permiso doña María permiso pasa papá pasa esto que aquí está bien fresco como está húmedo donde va a ser nos entrega aquí en la mesita otra mesita en la nueva quiere ella dice en la nueva en la nueva va va ahí va sí se nos va a mover la ropa para esto no aquí que se quede hay que hacer no tiene nombre no tiene nombre o sea que se te olvidan las cosas va Raúl sí ya me acordé así en verdad los es que no era que yo lo estuviera negando pero no me acordaba pero ahorita donde dijo de los tenis porque él dijo que sí tenía un par y se rió de él estaban como medio amarillos dijo y ahorita donde dijo eso se me volvió a la mente y si es verdad vaya vieron es cierto de que ella con Josh estaban haciendo play de los zapatos no me acordaba pero como a mí me vieron ahí que yo iba en el carro ellos iban siguiendo detrás pero como a mí me vieron vénase para atrás me dijo ajá vénase para atrás no lo que pasa es de que iba a ir de copiloto el señor que iba a traer las cosas con usted ajá lo del carro entonces él se pasó para atrás yo le dije pásese para atrás le dije yo porque obviamente el señor se iba a ir adelante ese para atrás no se llama la onda ajá y pues él se fue al de atrás de ahí empezaron a hacer planes de los zapatos que yo oía que hablaban vos ibas con y yo iba platicando con mi noca pero Raúl iba juntos y dos para acá y los otros para allá la cosa es que iban los dos y de ahí como de ahí se les hizo feo como que yo iba ahí y me dijo decirme de los zapatos Raúl y me dijeron ya después usted tiene zapatos blancos yo no tengo le dije yo no uso porque se ponen todos feos le dije yo yo era aquí con el ojo ah si dijo Jorge yo tengo unos blancos pero ya no son tan blancos son algo amarillos dijo él porque ahí ahí están ¿eh? entonces ellos quedaron de acuerdo que iban a tener sus zapatos blancos ellos dos entonces aunque yo hubiera tenido no hubiera tenido porque yo mala onda que ellos hicieron los zapatos y que yo hubiera también de mala leche así pero ella no me acordaba y el otro es así como contra narajajos y verdes aquí es la de negro yo también pero bueno son para ocasiones especiales pero la cosa es de que no nos invitaron es que los blancos yo siento que son para ocasiones especiales sí yo no cualquier día ellos vinieron especialmente pero es una ocasión especial andamos ayudándoles dándoles sorpresas y bendiciones la cosa de que blancos se hicieron y blancos se trajeron sí, así es la cosa entonces la cosa de que no lo nieguen no me acordaba no era que lo negaran no me acordaba pero ya me acordé y sí es cierto ay disculpen siempre siempre disculpen entonces fíjese doña María de que acá venimos no solo venimos con esta sorpresa ¿verdad? de su mesita y los cereales que se le trajeron para su nene y para usted también ¿verdad? entonces fíjese de que anteriormente los suscriptores mandan cajas ¿verdad? entonces viene ropita ahí y pues ya nosotros las empacamos para traerlas a las familias entonces le voy a dar esta bolsita esta es para usted gracias se lo voy a dar acá para que lo saque viene de parte de doña Antonieta gracias exactamente ¿puedes sacarlo? para que mire usted ahí lo voy a tener acá está bonito está bonito un suéter gracias y ahorita hace frío por acá por las lluvias y está fresco ahorita ya está nublado ya fue ya que todos los días está lloviendo ajá que sí para el frito mire está bonito usted madruga cuando va a su sitio yo madruga a las 5 nos vamos de aquí de la casa así se está bonito para llevarse su suéter de esos mire calidad calidad y otra muesita mangalada camisa mire entonces acaba de pasar mi compañera perdón mi compañero igualmente este mandó doña Antonieta Antonieta si Antonieta igual se dice o no Antonieta si le gusta enséñalo muéstelo adentro también trae algo creo yo otra bolsita va a ir a la tienda muéstelo es una como una guitarrita póngaselo póngaselo gracias gracias que hay más busque busque ya sé que es tan sumonera si lo usa usted si yo si gracias y la bolsa para ir a hacer compras si mi amiga gracias y por acá también hay otra bolsa de parte de doña Antonieta